hola qué tal y bienvenidos a las esclarecedoras reflexiones sobre dónde se fabrican los relojes chinos ya hace mucho tiempo publiqué este vídeo que estáis viendo de dónde salen los relojes de san martín a dista y festilda y heim daler este system y bueno eso por mencionar algunas de las marcas que había en aquel momento pero bueno que podríamos añadir steel flyer y muchas otras que han salido ayer que han salido ahora también como continuación de este vídeo stilda y fabrica sus propios relojes os pondré todo en la descripción un vídeo exitoso que consiguió 12.000 visualizaciones y que supuestamente fue el causante de que alguien diera órdenes a diferentes tiendas que venden relojes still life de que evitarán todo contacto conmigo lo que yo entiendo no es que sea mal pensado por naturaleza pero lo que yo entiendo es que cuando obran de esta manera es porque dije algo y seguramente dije algo que no les interesaba y que era cierto porque digo esto pues porque si fuera falso lo habrían desmentido también hubo muchas polémicas de tiendas que me dijeron de esto y lo otro luego borra lo bueno ese tipo de cosas que no vamos a entrar en detalles pero que bueno este es un vídeo que quería hacer desde hace tiempo y no he tenido tiempo hasta ahora de plantearlo vamos a ver esta es la página web de relojes san martín san martín watch es dot com hay muchas páginas que hacen referencia a relojes san martín pero no son las oficiales está parece que sí que lo es y bueno lo que estamos viendo aquí es el san martín sn 007 guión g en su versión 4 pues bueno un homenaje al seiko 62 más que tiene un precio de entre 238 dólares y 258 dólares porque está rebajado en un 37 por ciento quiere decir que estos son pues fácilmente precio de tarifa 300 dólares más impuestos es verdad que hay distribuidores que distribuyen san martín y otras marcas en europa pero bueno eso 300 dólares de precio de tarifa rebajados en el modelo más básico a 238 dólares ya comenté en su momento y ya lo mostré que hay indicios muy fundados de que es hasta el que fabrica los relojes para san martín y para otras marcas chinas aquí tenéis este modelo fijaros que si compras más de 100 unidades te sale a 150 dólares la mitad del precio que ofrece san martín y fijaros que aunque es un reloj o m es decir personalizable pues bueno de algún modo aquí han medio borrado el logotipo de san martín pero que todavía es reconocible no está con la profundidad que debería como si estuviera retocado pero qué duda cabe que es el mismo reloj que en san martín venden a 300 dólares rebajado a 238 pues que hasta arte lo da a 150 dólares podría ser una casualidad y podrías pensar que a estar pues bueno también vende relojes san martín y como vende muchas unidades lo vende a mejor precio sería raro sería increíble porque al final les estaría haciendo la competencia así que bueno por la teoría de la navaja de okam parece que la teoría más simple es la correcta así que si ya estar tiene este modelo a 150 dólares pues será porque ellos lo fabrican para san martín en este caso y digo en este caso porque si vais aquí tenemos el steel dive el s de 1962 nuevo otro homenaje al 6 o 62 más con unas especificaciones y un diseño muy muy parecido al de san martín y por tanto al de hasta pues producir que se vende en aliexpress a 127 euros que debo aclarar aquí que por mi experiencia porque yo soy cliente de hasta aunque parezca que no y bueno porque a estar supongo que no sabe que soy que soy yo no sabe mis datos pues a estar ofrece sus relojes o en en diferentes materiales y diferentes acabados y hay cosas que se pueden personalizar puedes personalizar el calibre que monta un nh 35 un pt 5000 por decir algo el loom puede ser de un tipo o puede ser de otro y evidentemente cuantas más personalizaciones metas pues trasera vista trasera grabada corona firmada ese tipo de detalles pues el producto se encarece entonces que tiendo a pensar yo pues lo que yo tiendo a pensar es que still live también son fabricados por astar porque el modelo es muy parecido es verdad que se inspira en el 62 más y no hay mucho que rascar si quieres que sea fiel pero son enormemente y tremendamente parecidos evidentemente pues con una base recortada con peor loom sabéis que san martín aunque tiene unos controles de calidad igual de malos que los de still life y casi cualquier otra marca china pues sí que cuidan mucho el loom sí que cuidan mucho ese tipo de cosas así que bueno para mí con esto la sospecha está levantada no still life y san martín pues son fabricados por astar bueno os voy a dejar también todos los enlaces en la descripción vale si queréis aprender un poco más pero lo que hemos visto hasta aquí pues no es más que conjeturas y mi opinión personal aquí tenemos un vídeo que publicó san martín guaches parecería ser que es el canal oficial de relojes san martín pero no es así porque en la descripción de los vídeos apuntan a otra web sabéis que los que habéis navegado un poco por marcas chinas o por aliexpress todos son oficial store o improve esos oficial store o un saler store bueno aquí nos están haciendo un tour los de san martín por sus oficinas el departamento de administración y de diseño bueno pues aquí diseñan relojes dan soporte a relojes mantienen la web esto de aquí es la línea de producción que nos van a enseñar el departamento de qc es decir quality controls y bueno lo que están aquí es ensamblando relojes o revisando lo estas dos chicas chinas bueno bien bien que hagan controles de calidad aunque por mi experiencia el único san martín que tengo me salió rana y el soporte que me dieron fue pésimo bueno dicen que hacen controles de calidad con los albaranes aquí colocados todo bien controladito lo he puesto al doble de velocidad os lo dejaré enlazado también porque me da igual hacerles promoción y que lo veáis vosotros con más calma juzgando vosotros mismos bueno pues sigue siendo la línea de producción esto que nos está enseñando este hombre y esto pues como no sé chino no sé lo que es debería le debería haber puesto subtítulos vamos a ver y se los puedo poner a ver qué nos dicen y si nos da tiempo de leerlo bueno aquí tenemos biseles son los componentes que se van a pasar a la sala de montaje esta es la sala de montaje donde se ensamblan los relojes con escaneo de seguridad supongo que para que nos roden y bueno aquí están los el señor y la señora ensamblando relojes los operarios como como este hombre dice y nada están ensamblando manecillas diales están ensamblando los movimientos también el siguiente paso dice que es encajarlo ponerlo en la caja del reloj bueno pues nos sigue mostrando las cajas que están ahí preparadas para ser colocadas en un reloj y dicen que nos vamos a otra parte del proceso que vuelve a ser control de calidad y las pruebas que se finales que se le hacen pues nada inspección de calidad tiene una ventana donde se le pasan los relojes y aquí los van controlando ensamblan el brazalete y ajustan el cierre chequean el hermetismo lo mismo dice que pueden pasar 10 test al mismo tiempo no dice si para un rotador para ver qué cargan y cómo se comportan no nos dice si pasan todos los relojes los controles de calidad que obviamente al menos el mío se les debió olvidar y dice que el último paso en el paso de producción es llevarlo al almacén de producto donde están listos para entregarse qué es lo que nos va a enseñar ahora este es el departamento de logística donde supongo que empaquetan los relojes que están terminados los meten en cajas y sí y de acuerdo ordenados de acuerdo a su número de modelo y los dejan ahí preparados nos está mostrando uno con el plástico protector y todo muy bien pues listo para meterse en su cajita aquí otro modelo bueno este vídeo es de hace de dos años vale no hay información más reciente de algún modo y casualmente estas cosas que a san martín les gustaba publicar ya no les gusta publicar las y supongo que entenderéis igual que yo entiendo cuál es el motivo dice que aquí los managers a través de un sistema rp pues van controlando el stock y los pedidos y los van sirviendo desde la web a otra gente y este señor ya ha acabado bueno vamos a ponerlo al principio fijaros que nos ha enseñado la línea de producción completa yo no he visto ni que fabriquen cajas ni que fabriquen cristales ni que fabriquen brazaletes ni cierres lo que he visto es que diseñan que dan soporte comercial que ensamblan y que hacen control de calidad por lo tanto si no hemos visto esa parte y esa parte sin duda la de la fabricación es la más compleja la más costosa y la más difícil pues obviamente es que san martín no fabrica sus propios relojes quien los fabrica pues probablemente a estar como hemos visto en eso no tenemos evidencias ni las tendremos porque no interesa ni a estar ni a san martín al final a estar busca clientes y sus clientes son otras marcas que le encargan los relojes así que no quieren que eso se sepa y a estar pues tampoco tiene demasiado interés en comercializar al por menor sus relojes prefiere trabajar con marcas y ya está pero bueno es que hay otro vídeo del mismo canal el proceso real de cómo se hace un reloj y bueno aquí tenemos la web de san martín de nuevo una sala de espera estas son las oficinas que hemos visto antes en el vídeo vamos a activar de nuevo los subtítulos este no tiene subtítulos bueno no lo podemos activar entonces bueno vamos a verlo ensamblando relojes ahí la chica en este caso hay un señor en esta sala antes había dos chicas bueno están ensamblando relojes el bisel con el cristal recuerdo el título el título del vídeo es el proceso real de fabricar un reloj san martín aquí están inspeccionando los diales las esferas están todas etiquetadas y bien clasificadas de nuevo no hemos visto cómo se fabrican esas esferas tampoco hemos visto cómo se fabrican los cristales ni las cajas ni los biseles los tienen aquí ya hechos y bueno por lo que ellos dicen este es el proceso real de cómo se hace un reloj en san martín no lo digo yo lo dicen ellos hay limpieza la mujer de la limpieza estaba y limpiando de nuevo las oficinas con una lo que parece una papelera muy bien cuidado las diferentes estancias que hemos visto antes control de calidad esta es la donde hacían el hermetismo si os acordáis con crono comparadores que están chequeando el rendimiento del reloj lo que nos explicaban antes cuadra y esta sala cuáles pues bueno de nuevo están ajustando el brazalete y el cierre lo mismo que nos habían enseñado antes y cuando lo terminan lo colocan en cajitas este vídeo es de 2021 es decir que tiene tres años y de nuevo son vídeos que no hemos vuelto a ver en aquella época san martín parecía ser muy transparente hasta que se les vio el plumero y se vio bueno que tengo más tienen máquinas de testear tienen gente ensamblando ponen ahí a girar los relojes pasan la prueba de estanqueidad pero seguimos sin ver las prensas donde se hacen las esferas de latón o del metal que sea seguimos sin ver este es el departamento comercial y de administración donde diseñan y dan soporte a los clientes el almacén con los relojes ya montados y listos para enviar y seguimos sin ver lo que os decía cómo fabrican los biseles como fabrican los insertos como fabrican las cajas queda muy claro que en el proceso real de hacer un reloj san martín en este vídeo tal cual ellos dicen los componentes ya estaban ahí se los ha fabricado alguien y ellos simplemente los están ensamblando y bueno los están ensamblando si es que esto que tenemos en el vídeo es real y realmente los ensamblan porque al final tenían cuatro personas montando yo creo que san martín vende muchos más relojes como para que con cuatro personas sea suficiente pero eso nos remonta al principio si según ellos dicen en el proceso real de fabricar un reloj san martín y vamos a enseñaros toda la empresa san martín incluyendo la línea de producción completa y ahí no hemos visto que fabriquen nada y lo juntamos con que este still life es muy parecido al san martín y este san martín lo tiene un precio de tarifa de 300 dólares pero hasta lo vende a 150 blanco y en botella es decir no hay que darle muchas más vueltas yo creo que ha quedado probado que san martín no fabrica sus relojes ha quedado evidenciado que probablemente los produzcan los de futuro hasta import and export trading corporation limited de hecho tienen aquí en lo que se intuye que es el logotipo de san martín no se ve claramente pero si lo hacemos grande y lo comparamos con el del modelo de san martín vemos que es exactamente el mismo logotipo como si lo hubieran pixelado e intencionadamente por tanto estilda y fabrican sus propios relojes ya lo vimos probablemente no y probablemente los fabrique hasta de donde salen los relojes san martín pues probablemente no de sus factorías y probablemente de astar pues nada una vez me gustaba explicar es una pena que no hayan pues bueno dado la cara y que vayan así con este oscurantismo y bueno eso me explica también porque la marca san martín que hace pues cinco años fueron pioneros fueron pioneros ofreciendo relojes chinos de gran calidad a precios bueno algo más elevados pero relojes chinos con grandes materiales pocos controles de calidad pero grandes materiales algo nunca ha visto san martín era una marca que sonaba mucho no habían llegado otras más asequibles y más originales no había llegado ver ni no había llegado poder y bueno tenían eso y qué duda cabe que san martín pues está yendo a menos vemos que han subido mucho sus precios de tarifa aunque luego incomprensible mente en promociones de aliexpress los encuentras a tres veces menos y tres veces menos del precio de tarifa y nadie pierde dinero es más san martín seguro que gana y aliexpress seguro que gana entonces claro si tienes casi el mismo reloj si es que es el ejemplo este aunque tenga ligeros controles de ligeras diferencias en el lumo en el ajuste de la corona o lo que sea tienes este san martín a 300 dólares y tienes este still life a 127 pues obviamente la gente se irá por el still life es que está claro así que san martín que no ofrece nada nuevo salvo subcontratar a estar oa otro proveedor en la fabricación pues se queda fuera de mercado y es lo que pasa en todo en la industria española si recordáis cuando teníamos fábricas pues éramos competitivos fabricando a bajo coste ahora que no tenemos fábricas y estamos superitados a producir en china con nuestra propia marca y venderlo aquí pues hemos dejado de dar valor añadido y entonces qué ocurre pues que la gente no compra un producto de una marca española fabricado en china porque te vas a alibaba oa dh gate oa cualquiera y allí tienes la fábrica que de verdad hace para esa empresa española te hace el mismo producto te cuesta tres veces menos y hace es que bueno que la empresa española no gane dinero por no hacer nada bueno espero que os haya gustado este contenido si es así por favor darle un like debito arriba dejadme en comentarios lo que pensáis si os gustan este tipo de cosas controvertidas son cosas que casi nadie habla de ello ni en la web ni en canales de youtube contando un par de excepciones son cosas que yo sé que que duelen a muchas marcas sé que le va a doler a san martín sé que a estar volver a hacer de las suyas y dirá más cosas y curiosamente mientras grabó este vídeo tengo un reloj de estar fabricándose que tendrían que enviar me veremos a ver si tiene consecuencias o no pero bueno además de eso yo creo que tiene que decirse y sé que a las marcas no les va a gustar pero también sé que hay a mucha gente que no le va a gustar cuando tocas las vacas sagradas alguien se ha gastado 300 dólares en un san martín no quiere escuchar que alguien le diga que es un reloj que fabrica a estar para muchas otras marcas y que te vende a 150 dólares quiere escuchar que ha hecho una compra maestra que es el mejor reloj del mundo y que realmente lo ha fabricado san martín en esas instalaciones que habéis visto en el vídeo donde en realidad no fabrica nada simplemente ensambla si no estáis suscritos al canal suscribiros al canal porque hay de todo y si activáis la campanita pues youtube os notificará cuando publique un nuevo vídeo y vosotros decidís si verlo o no y serán críticas como esta san martín serán reseñas de relojes serán reflexiones será culturilla del mundo de la relojería serán novedades será variado pero si no activáis la campana pues youtube nos va a avisar y nos vais a enterar de los vídeos y luego esto pasa en el canal de telegram que también lo tenéis enlazado en la descripción pues pasa que venís y preguntáis oye san martín es fabricante y claro yo ya tengo vídeos sobre eso y qué pasa pues que esa gente no está suscrita o no ha activado la campana y se ha perdido los vídeos que he publicado por lo demás y para compensar que los de gastar no me manden el reloj que ya he pagado es broma seguro que cumplen porque porque son cumplidores otra cosa es que sea el último que me manden pero bueno para compensar eso y otras cosas si os sobran 0 99 euros al mes tenemos una zona de miembros en youtube es darle al botoncito de unirte y entonces youtube te encarga se encarga de descontar te esos 0 99 euros al mes mientras tú quieras no te va a dar ningún beneficio adicional no voy a darte vídeos en exclusiva si eres miembro porque no quiero no quiero dar un beneficio a los que pagan y a los que no no porque pues porque me consta que hay gente que le encantaría poder ser poderse hacer miembro pero como sabéis las condiciones no son las mismas para todos así que seguramente si tú estás en cuba o estás en venezuela para ti 0 99 euros al mes sea mucho sean tres paquetes de arroz que igual necesitas para comer así que no no te quites de nada importante para hacerte miembro de verdad lo primero es lo primero pero si te sobran esos 0 99 euros al mes y crees que este contenido lo merece pues oye hazte miembro únete te quedarás con la canción con la conciencia tranquila y cada mes pues con varios miembros me tomaré un café a vuestra salud y pensaré en vosotros sólo eso decir también para ser claros que de esos 0 99 euros al mes a mí me llega la mitad youtube se queda la otra mitad así que bueno quedaros también tranquilos sabiendo que alguien en google en alfabet en youtube pues se está tomando un café al mes gracias a vosotros hasta la próxima este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y